El rey de los éxitos El rey de los éxitos You bing Even like you You are the ones that are gozzy full-positioning Votional dor親 people We'll be able to Or need some Spanish Esa noche erie Toda esta noche estoy solo junto a mi Siempre fiel a piel Hoy estoy aquí y no puedo creer Que estemos Dándonos No te vamos a fallar Si señor la descarga Chucky Madre Sonido de los sonidos nacimos Pero mientras que esos pasos sonidos de Mr. Chucky Siempre los despallaremos Representaremos Tus dejados Master Loco Master Loco Master Loco Esta noche Venga Chucky Madrazo Para toda la voz chingona Venga la voz chingona esta noche Esa noche toda la voz chingona Andrés Venga chamaco Que loco por otro lado Matoso vampiro Corrego oco Venga piña paco Pipi silo chiqui Tegro puro Pony book Max el fin y chango Chelo chalo niño Esa noche Con la vantara del loco Discos Manny Eclammy Chavitas de la 4 Don Lucas y la huaca chavitas de la 4 Esa noche Para toda la banda La rocha Venga la voz que no importa Gracias a Esa noche El refrebe F de cabrón Chino pocos chamacos A la gane A la fama Chucky Madrazo Ahora Esa noche Esa noche Y se Acordeo Inalcanzable Dio fantasma No loco la bella Comando Cadele Esa noche No queremos ser famosos Mucho menos reconocidos Solo queremos que madras Es con el famoso Pequeño de los sonidos Venga esta noche Disco sale Tengo recorriendo Y hasta la parte de mi piel Tengo tu espalda desnuda Llegó Voler Milagro hecho luz Lo de Niña Samurai La ley La vida Tiene que ser Crecer y morir Pero mientras eso pase Llegueremos aquí Esa noche Día Samurai Tiene que ser El punto Todos los días Las ganas Buenas noches La piel Seguí No puedo creer Que Venga la voz Esa Andale Andale Señor licenciado Dándonos De vida Dándonos Taba de amor La voz de Choco La voz de Choco La voz de Choco La voz de Choco Mamá Mamá Venga la voz de Artilla Toda la voz de Artilla Calle Quiero De la profesora Que es buena Siempre vamos a apoyar Kevin Ochoa Este Choco El Diabólico De Puerto De placar Lo recordaré Hasta que Dios Que yo muero Chiqui Cachorro Skybox Dímido Payaso Duche Roca Hasta que Dios Quiero ¡Esta es otro rock! ¡Esta es otro rock! ¡Esta es otro rock! ¡Esta es otro rock! ¡Esta es otro rock!